Dinamo Kiss Una vez un viejo sabio dijo A ver correte papi Corta en la fiesta que el más capito ya llegó ¿Quién es Capito? El que está entre tu culo y mi pito A patear culos ¡Gané! ¡Todos putos! ¡Soy el mejor! ¡El mejor! ¡A darle por culo! ¿Un día azteca después? Su condena a prisión será para que anuncie la tercera temporada de Spice and Wolf He dicho ¡Esto es Sparta! ¡Suscríbete! Estoy bien pinche muerto Hay química entre los dos Química entre los dos ¡Suscríbete! ¡No! ¡Trabajando! ¡Nos vemos! ¡Ya no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Que no! ¡No! ¡Tenemos una Magazina! ¡erstes! ¡No! 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 ¡No!